Música Ahí está Listo, y a ver el arma nueva es esta que tengo acá Ah, está lindo Si, si nos dieron esto por algo es boludo Si Ah, la dispara de a 5 A la cara, a la cara, a la cara Joder, me agarró una mierda esta Escucho otro más eh Ahí viene, está ahí atrás lo ves Si, ahí lo vi Aguanta, aguanta que me abro Y apuntar a la jeta eh No, no Ya murió, ya murió Agarro a la izquierda eh Agarro a la izquierda eh Es increíble este cañoncito de la locura eh Si, está bueno Agosto lo puso automáticamente a la izquierda? No, lo elegí yo a la izquierda Ah, a mi me lo puso Ahí nomás, pero bueno No sé cuál era el mejor, pero ya fue ¡Bichos, bichos, no! Cargo ¡Ay, te salió al lado el hijo de puta! ¡Mira! Hay que darle a las cabezas Cargo Vamos a tener que ir juntos, me parece Espera, eh Ah, dispara como algo raro, boludo Sí, con una especie de lanza que me han clavado Por eso no dio esto, porque me parece que con esas armas hacíamos una mierda, boludo ¡Eh, chicos, he vuelto! No, eso que me lo han lanzado nada con mierda todo Pero no lo quiero decir ¡Claro! ¿Qué tiene que pasar? Hay un lanzarpones a cada lado de la pasarela superior Quizá así abrieron el estómago ¡Oh! ¡Estupendo! ¡Subiré! Un lanzarpone ¿Quién hablas? No te preocupes por eso Sí, capitán Me marco por acá Acá ahí no hay algo, a ver esta garcha Sí, me marca Adentro del ascensor Pero No, como en el costa Ah, no, vamos a dar la vuelta A ver, vení No, me marca para atrás el cornudo Acá hay algo, Lucas Sí, de la otra había Sería que voy al otro A ver si lo podés mover vos Pegale el tiro y móvelo Como hice yo Primero pegar el tiro, eh Ahí va Ahí va Creo que ahora sí, boludo A ver Aizar, tendrás que ir en la jaula hacia la abertura ¿Viste? Por el c*** ¿Qué? ¿Por qué no vas a ir en la jaula? Que fue un mando en su Yo entraré Solo necesito que guíes la jaula a la abertura Sí, vale Entra en la jaula Dale, corruptiva A ver que sale mal ahora Algo se va pudrido Algo se va pudrido Chau puto Bajanos a nosotros, ¿no? La concha de tu hermana Santos, ¿cómo irá esto exactamente? Usa el sensor del arma para ubicar un conjunto de nervios Debería sonar cuando estés cerca ¿Y luego? Lánzale una sonda Supongo Mi telemetría debería iluminarse Y tendremos la ubicación de la máquina Por fin algo sencillo, ¿eh? Y ya Sigue re fácil Hija de p*** Esperá Esperá No parece tan difícil Ah, no tenemos por dónde ir No tenemos camino No Dice que hay que seguir el sonido ¿Qué sonido? El de una cosa que te cargó en el arma Dice Hay que ubicar como una especie de nervios ¿Será ese uno? Necesito encontrar Un sonido No, un sonido más fuerte A ver, este Aún nada Tiene que haber un nodo activo en alguna parte No Me está sanando más ahora Arriba, 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 arriba Sontos, se mueven Tranquilos Está muerta ¿Están seguros? Acá, boludo, hijo de p*** Concha de tu madre No, mi abuelo Fijate si me puede levantar que me muero Voy Voy Ya, te corren todos No, me agarro el hijo de p*** No, caga, boludo No, no, me repuso Pará, aguantá, aguantá Encima, bichos negros no se los ve No, no, me agarro el hijo de p*** No, no, me agarro el hijo de p**** No, no, me agarro el hijo de p*** Gracias.